Papá, ya me voy. ¿Al trabajo? Así es. ¿Dónde estabas? Saliste muy temprano. Tuve un compromiso. Hoy nos veremos con Atés, el del hotel Mirá. ¿Ya lo investigaste? Lo hice. Y esto no es un engaño como lo del soborno. Está bien. Es tu asunto. Tuviste razón con eso. Está bien. Nos vemos. Conet, ven. Voy a ir a la boda de Kemal. Yo llegaré un poco tarde. Te veré ahí. No le diré a tu padre. Está bien. Yo no lo quería de esta forma, pero... Sí, él se lo buscó. Osmán. Iré a ver a mis amigas. Jugaremos canasta. ¿Qué? ¿Tan temprano? Es que compraré algo antes. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Así que te verás con unas amigas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.